Bienvenidos y bienvenidas amiguitos de Prensita, yo soy Guardadito y estamos en la sección chivísima Conozcamos nuestro país hoy desde una de las ciudades más turísticas de El Salvador Se trata de Xuchitoto Que por cierto, como dato curioso, obtuvo su título de ciudad en 1858 Bajo la administración del presidente Gerardo Barrios Y nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad de Xuchitoto Aquí en el departamento de Cuscatlán Fíjense que la primera iglesia fue construida con paja Pero un incendio la destruyó Así que en 1853 comenzó a edificarse la iglesia Santa Lucía Y se inauguró en 1857 Amiguitos de Prensita, un dato súper curioso acerca de esta iglesia Es que en sus cúpulas tiene incrustados más de 300 platos Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué hay platos ahí? ¿Ahí cocinaban antes? ¿O qué pasa? Pues no Fíjense que nos cuenta la gente de aquí de Xuchitoto Que hace mucho tiempo una pareja se casó en esa iglesia Y para su fiesta decidió traer una vajilla finísima de plata y porcelana Entonces al final de la fiesta decidieron donar todos esos platos a la iglesia Para que los pusiera en la cúpula Y así la luz de la luna se pudiera reflejar Así que cuando vengan Fíjense muy bien en las cúpulas Que ahí aparecen perfectamente en los platos Seguimos turisteando aquí en Xuchitoto, amiguitos y amiguitas Y hoy nos encontramos desde el Museo de los Mil Platos y Más Y nos acompaña nuestra amiga Orbelina Mire, cuéntenos por favor ¿Desde cuándo funciona este museo? El coleccionista de platos es el señor José Lino Ramos Y él hace más de 40 años se fue para Estados Unidos Y así fue como él empezó a coleccionar los platos Compraba, le regalaban Entonces teniendo este lugar el señor, ¿verdad? El señor Lino Fue que en el 2011 puso el museo Es que miren amiguitos Aquí ustedes pueden encontrar un montón de cosas De payasos Acerca de gallos De familias De presidentes De presidentes De la princesa Diana De Elvis Presley Y también de la guerra de las galaxias Tienen algunos O sea, son cosas espectaculares Y también tenemos una colección de billetes De diferentes partes del mundo también Muchísimas gracias por tenernos aquí Orbelina Gracias de verdad por recibirnos Y recuerden, amiguitos y amiguitas Visiten el Museo de los Mil Platos y Más Amiguitos, si ustedes están en Suchitoto Uno de los lugares que no pueden faltar Para que ustedes anoten en su agenda para visitar Es desde luego el Teatro Alejandro Cotto Que fue inaugurado en 1991 Y también desde ese año Se celebra el Festival Permanente de Arte y Cultura Y aquí se presentan espectáculos De danza, de teatro Inclusive se proyecta cine También hay música Aquí la actividad artística y cultural se congrega Su nombre, Alejandro Cotto Pues es de un amigo Pero muy cercano de esta ciudad Quien en vida hizo muchísimas cosas Por la gente y por el pueblo Amiguitos Y hoy nos encontramos desde uno de los lugares más icónicos De aquí, de Suchitoto Se trata del Museo Alejandro Cotto ¿Verdad? ¿Así es, Delmi? Correcto, así es Pero entonces El teatro se llama Alejandro Cotto Hay un museo dedicado a Alejandro Cotto Entonces vamos a descubrir Quien es este personaje Que parece que tiene muchísima importancia En el desarrollo cultural Artístico Y turístico De esta hermosa ciudad ¿Quién fue Alejandro Cotto? Don Alejandro Cotto Pues fue el primer cineasta salvadoreño Que tuvimos Él fue cineasta Actor Escritor Escritor Poeta Y gestor De la cultura salvadoreña Gracias a él Pues Suchitoto Hoy es un pueblo vivo Encantador Lleno de mucha cultura Y turismo Acá él pues nos dejó Muchos legados Acá su casa Es uno de tantos legados Es categoría Casa de los recuerdos Alejandro Cotto Ya que esta pues Era la casa de habitación De él También pues nos dejó Un teatro Que lleva su mismo nombre Alejandro Cotto Nos dejó una biblioteca También con su mismo nombre Alejandro Cotto Y cuéntenos ¿Qué podemos encontrar aquí En el museo Del Mique ¿Con qué se va a encontrar El público El turista que viene a visitarlo? Bueno, acá en el museo Encuentra de todo Encuentra arte Cultura Naturaleza E historia Don Alejandro también En este año Inauguró el escudo De acá de Suchitoto Ya que es otro De los grandes legados Que él nos dejó Que gracias a él Suchitoto Es el único Municipio que en El Salvador Que tiene su propio himno Su propio escudo Y su propia bandera Mire Delmi O sea que aquí Toda la gente Que vive en Suchitoto Todos digamos Los lugareños Si usted le menciona El nombre de don Alejandro Saben quién es Lo quieren Saben quién es Don Alejandro Cotto Correcto Don Alejandro Cotto Pues es un personaje Muy querido acá En Suchitoto Muy bien Muchísimas gracias Ya lo saben amiguitos Esta es una parada Obligatoria Si ustedes están En Suchitoto Tienen que venir a ver esto Porque está lleno de historia Y la historia de nuestro país Es muy importante Es diversa Y es lindísima Ya lo saben Y ahora sí amiguitos y amiguitas Ya nos vamos De este chulísimo Suchitoto Que por cierto Significa Pájaro Hemos recorrido Sus calles La iglesia Los museos Todas las cosas chulas Que hay En este lindo pueblo Y para que ustedes Puedan compartirlos Con todos sus amiguitos Recuerden que este video Pueden verlo En el canal de YouTube De la prensa gráfica Y en las redes sociales De Prensita Nos vemos otro día Desde un mágico lugar De nuestro país Adiós ¡Suscríbete al canal!